El pleno de la Corporación Municipal en la sesión ordinario de marzo, que de nuevo fue presencial, aprobó por unanimidad el deslinde del término municipal de Portiano, con los términos de Aldea del Rey, Almodóvar del Campo, Braza Tortas, Cabeza Rubies del Puerto, Hinojosas de Calatrava, Villanueva de San Carlos, Argamasía de Calatrava y Mestanza. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Félix Calle, explicó que se trata de asignar unas coordenadas de los mojones existentes de traducir a coordenadas el documento original de 1884. Unos trabajos de replanteo de la línea límite que se desarrollaron a partir del cuaderno técnico del levantamiento topográfico asociado al acta de 19 y 20 de septiembre de 1884 y a su vez asociados al acta adicional de 15 de diciembre de 1965. En lo que atañe a nuestra ciudad, los trabajos de replanteo de la línea límite se han desarrollado a partir del cuaderno técnico de levantamiento topográfico asociado al acta de 19 y 20 de septiembre de 1884 y, a su vez, asociados al acta adicional del 15 de diciembre de 1965. En definitiva, se trataba de asignar unas coordenadas de los mojones existentes y de traducir a coordenadas el documento original de 1884. Creemos que han realizado un gran trabajo los técnicos intervinientes en la representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Instituto Geográfico Nacional y del Centro Nacional de Información Geográfica. Estas actas adicionales, que han sido filmadas de conformidad junto a las localidades limítrofes, serían definitivas una vez hayan pasado a su ratificación plenaria. Dicho acuerdo se remitirá a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta CUNES de Castilla-La Mancha, así como al Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Por otro lado, el Pleno aprobó la gestión directa del servicio público de televisión digital local y, para ello, se solicita la reserva del correspondiente canal en el múltiple puertoyano, en cuyo ámbito se encuentra este municipio. La concejala de Patrimonio y Contratación, Ana Carmona, explicó que este acuerdo es consecuencia de la resolución de la Dirección General de Cohesión Territorial de la Junta de Comunidades. Por la que se emplazan las corporaciones locales a que comuniquen su decisión de gestionar el servicio público de TDT local. Concretamente, para nuestra demarcación serían cuatro licencias para la comarca de Puerto Llano que pueden englobar, como bien nos decía el otro día en la comisión, el señor Lula, unos 22 pueblos aproximadamente. Es evidente que los pueblos pequeños no tienen muchas posibilidades de concurrir a esta consulta debido a su capacidad económica y de recursos. Por poner en antecedentes, tengo que manifestar que el último concurso que se hizo fue en el año 2009 y hasta ahora, en el año 2021, no ha habido otro. Como les decía, es un asunto sencillo, simple. Hoy toca decidir si entramos a formar parte de la consulta pública para reservar espacio que podremos ocupar en un futuro. No es prioridad de este equipo de Gobierno en estos momentos instalar una televisión pública. Pero, como digo, sí que es interesante concurrir, aprovechar la posibilidad de concurrir. El pleno también aprobó inicialmente las bases para la adjudicación del programa de actuación urbanizadora del sector abulagar que se someterá a información pública mediante edicto publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha y posterior o simultáneamente en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad. También se abrirá el periodo de audiencia a los interesados por el plazo máximo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias que, una vez que se resuelvan las bases, tendrán que ser rubricadas de manera definitiva por el Pleno. Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia de los interesados en el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas esas reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. Las bases técnicas necesarias a aprobar las tienen todos ustedes adjuntas al informe que ha emitido la jefe de la Unidad Administrativa de Urbanismo de conformidad, con lo dispuesto en artículos 172 y siguientes del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales. Gracias. Gracias. Gracias.